¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, arriba! ¡Dime un franco! ¡Dime un franco! ¡Vaya, puto contenedores! ¿Dime un franco? ¡Eh, si estás engranado como toda, tío! ¡Puérrenme la mano! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Guapa! ¡Dime un franco! ¡Dime un franco! ¡Dime un franco! ¡Eh, cocancha, eh! ¡Claro, claro! ¡A ver, y tiene el pico que tiene! ¡A ver, y va, bueno! ¡Eh, por él, por él, por él! ¡Hostia, qué cabrón es que estáis hechos, hostia! ¡Aguanta, que se me sale! ¡Aguanta, Dios mío! Todos los han dejado bien atados 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 Todos los han dejado bien atados